¿Cuáles son las dos peñas listas para que se asiente un puente? ¿Cómo está la carretera? Necesitamos mejoramiento de la vía, mejoramiento de la vía, ampliación naturalmente y qué lindo que ustedes mismos, como acaban ustedes de ver, el río en las últimas crescentadas ha venido destruyendo huertas, los sembrados que tienen los agricultores y bueno, la naturaleza en este año ha sido bastante dura, durísima para los pueblos agricultores. Entonces, ¿ahora qué esperamos? De que con el nuevo gobierno, que estoy segurísimo, con el presidente Guillermo Lazo, vamos a conseguir para que les venga una máquina, embaular un poco al río para defender por lo menos en algo las huertas de los agricultores. Y ojalá podamos colocarles un puente, Eduardo, ¿por qué es tan necesario? Porque el barrio está al otro lado del río, como ustedes pueden ver, no pueden cuando el río está crecido, no se puede caminar. ¿Cómo van a estar, mire ustedes ahí con la tarabita? ¿Alguna persona pasando la tarabita con los productos se cae y se va a matar? Naturalmente, como ustedes alcanzan a ver, Pepe y Eduardo, yo confío en ustedes como periodistas, que se siga reclamando a las autoridades para que nos tomen en cuenta como gentes racionales para vivir bien. Siempre vienen autoridades, Eduardo, siempre han llegado aquí, pero solamente son palabras, no salimos adelante, Eduardo. Entonces, es necesario poner manos a la obra. Para esto, pues, hay que amarrarse el cinturón, Domás, pues. Que tenemos maquinarias en el Consejo Provincial, tiene maquinarias el municipio de Catamayo, tiene ingenieros, ¿quién nos cuesta? Se puede hacer una cota con los de la Junta Parroquial, el municipio de Catamayo y con el señor prefecto y colocarles un puente, Eduardo. Yo cuando estuve de concejal se abrieron estas peñas y son 20 años, ¿qué ha pasado? Y nadie le toma en cuenta para ponerles un puente. Entonces, mi pedido, mi pedido, ya le digo, yo no voy a dejar, oírame bien, Eduardo, voy a seguir insistiendo. De aquí a poco tiempo, el Chacircuña contará con un puente, con su mejoramiento de la vía que conduce de la cruz a Chacircuña. E igual, e igual para acá abajo también es tan necesario, Eduardo. El río no les ha dejado vía y es importantísimo también esa vía para que los productores del otro lado también puedan sacar sus productos libremente al mercado. ¿Usted está hablando de la vía que viene por los terrenos de Maza? Naturalmente, Eduardo, está destruido y hay que mandar, digo yo, una topografía para que, y buenas máquinas para que les hagan. Sí, con buenas máquinas se hace una vía tranquilamente, pero lo que nos falta es voluntad, ojalá. Eso es lo más importante, la vialidad de Eduardo, la gente no puede decir, ¿cómo salen en el tiempo de invierno con sus productos? No tienen cómo salir, entonces necesitamos la vialidad, por Dios, que le ayuden y el puentecito que es tan importante. Ah, caramba, Eduardo, donde hay un río hay turismo. Entonces sería, con el puente, no logramos solamente nosotros, logra el turismo. Una vía alterna, en el tiempo de fiestas pueden tranquilamente venir por Chacircuña y llegar a Catamayo. Entonces la gente también puede poner sus industrias, poner su trabajo, sus emprendimientos para poder vivir. Y esperamos, ojalá, se cumpla en estos últimos días, en estos meses. Esperemos que se posicione el señor presidente para nosotros hacerle un pedido.